Buenas noches, señor Alcalde, José Luis de Cultura y el más miembro de la Corporación, ALE, de estos mismos jóvenes y no tan jóvenes que van a actuar hoy, público general, que han visto los reyes bien venidos y llegados hasta la Casa de Cultura para esta 15 edición del concierto nuestro de la banda musical, el musical municipal de Suntayana. En esta ocasión van a actuar una primera parte, todo el primer desarrollo del acto, los distintos jóvenes que van a ver con las distintas modalidades musicales que se desempeñan en la academia con los distintos monitores. Algunos hablarán, explicarán el desarrollo y la puesta de escena y otros lo dirán los alumnos, porque es tan importante interpretar un instrumento musical cómo hablar antes de ustedes. Gracias, Carlos. Un poco más vamos a disfrutar todo este acto, queremos que sea de su agrado y muchas gracias por venir aquí. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la asistencia a este concierto. Este año el concierto tendrá una dinámica diferente al de los años anteriores, porque vamos a contar con la participación de todos los alumnos que forman esta gran familia de músicos, tanto de la academia como de la banda musical de Suntayana. En conjunto más o menos son unas 80 personas. El hecho de participar en todo el alumnado, cosa que en principio parece lógico y razonable, conlleva un esfuerzo de voto. Se cuenta la hora que hemos empezado el concierto, un montón de niños ahí debajo, que hay que coordinar, que hay que poner en orden, en fila. Por este esfuerzo, quiero dar las gracias en primer lugar a los niños, porque además de las lesiones propias de los días de clase, que ya llevan su esfuerzo, tienen que estudiar otras obras que en ocasiones están en el límite de sus posibilidades musicales, y les suponen un reto que al principio parece una casa. En esta ocasión han tenido que ir a clase los días habituales, y para estas obras días festivos y días de Navidad. También tienen que subirse al escenario, tocar ante el público, que no es fácil, aguantando nervios y con el corazón en la boca. A mí como profesor siempre me ha gustado ponerlo en el lugar de los alumnos, porque dicen que es algo fundamental para la aprendizaje, y por eso estoy aquí en este escenario, con este micro, aguantando nervios, temblando, y con el corazón que no me cago en el pecho y eso me grabo. Y llegó este momento, es cuando los alumnos, alumnas, músicos que están ahí, y yo mismo nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Pasándonos mal. Bueno, yo espero que al final, pues, tenga su respuesta. ¿Vale? En segundo lugar, quiero agradecer también la gran labor de los taxistas y psicólogos que trabajan sin horario y sin suelto, continuamente llevando personas a diferentes sitios, esperando pacientemente a que el cliente regrese de nuevo al taxi y apoyándolos moralmente cuando no tienen ganas de ir. Y esto no va por el día de los inocentes. Esos taxistas y psicólogos son los padres, madres, abuelos, abuelas, familia y amigos que sin horario y sin suelto se pasan las tardes de una actividad a otra durante toda la semana y además tienen que tener paciencia y levantarles el ánimo a sus hijos cuando no quieren ir. De verdad, gracias. Y en último lugar, y no menos importante, quiero agradecer al colectivo docente, a Yudi, a Javi, Marino, que no estoy aquí por motivos laborales, y a Armando, el esfuerzo que han realizado para poder sacar adelante el acto del día de hoy porque ha llevado muchísimos años, hemos tenido que trabajar fuera de nuestro horario habitual y nada, lo hacemos todo porque es algo que va bien y muchas gracias a él. Un aplauso, por favor. Y como yo no soy de mucho palique, aunque lo parezca, les agradezco también la presencia de todos ustedes como público y ya no.